¿Qué es la palabra santa? De estos temas sobre la salvación, la infinidad de preguntas que se hace el ser humano, que tenemos todos y que primero tengo yo. Todas estas preguntas siempre tuvieron respuesta y respuesta de hombres. La idea de estos capítulos, de estos videos, es poder llevarte respuesta a través de la palabra de Dios. O sea, que no sea franco el que te esté respondiendo, sino que sea el mismísimo Dios a través de su palabra. Vimos que existía una salvación, que esa salvación venía de reconocer que Dios había enviado a su amadísimo Hijo Jesucristo, por pura bondad y misericordia, a traernos una salvación. Que esa salvación iniciaba con el renacer de lo alto. Este renacer de lo alto que descubrimos que era el bautismo, el ponerse ese traje de bodas. Fuimos avanzando, eso nos hacía herederos de una promesa. Descubrimos cuál era la promesa y nos encontramos con eso, que la herencia es la vida eterna. La vida eterna en el cielo. Remarco en el cielo porque, bueno, muchas sectas protestantes dicen, no, el cielo no existe, la herencia es acá en la tierra. Bueno, no, lo vamos a descubrir juntos. Si bien hoy la pregunta es una pregunta distinta, o sea, ya descubrí eso, la herencia es el cielo. Ahora, para alcanzar esa vida eterna, esa herencia, ¿qué más debo hacer aparte de bautizarme? ¿Hay algo más que yo deba hacer o basta y sobra con el bautismo? Bueno, la respuesta lógicamente es no. Hay algo más, lógicamente, que tengo que hacer. Yo hoy te voy a invitar a ir a una carta apostólica que vas a encontrar del apóstol Santiago, concretamente en el capítulo 4 del versículo 8 en adelante, y lo vamos a leer juntos. Lógicamente esto se lo estoy hablando a una persona mayor a una persona adulta. Si esto fuera en una criatura, en un niñito, en un bebé, no aplicaría. Pero en una persona mayor, adulta, que hoy cayó en la cuenta que existe la salvación, que existe esta cuestión del renacer de lo alto, que el camino es dar el paso de bautizarse, bueno, se va a bautizar, hagamos de cuenta que ya se bautizó, todavía no le dije dónde, pero bueno, hagamos de cuenta que se bautizó. Ahora, ¿qué más debe hacer esa persona adulta? ¿Hay algo más que debe hacer? Sí, escuchá. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores, que los pecadores, yo primero, ¿eh? Yo primero. Que los pecadores purifiquen sus manos, que se santifiquen los que tienen el corazón dividido, reconozcan su miseria con dolor y con lágrimas. Que la alegría de ustedes se transforme en llanto y el gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Palabra del Señor. ¿Qué está diciendo Santiago? Me bauticé. Con el bautismo recibí el perdón de los pecados. Está bien, fantástico. Pero mis muchos pecados, hay muchos pecados que yo voy a empezar a cometer, una mentira, una falta de perdón. Supongamos que en mi corazón yo, no sé, traigo un dolor por una situación X que me ha pasado en la vida con una persona muy querida y esa persona que me traicionó, yo todavía hoy no me he podido, no la he podido perdonar. Fui, me bauticé, recibí el perdón de los pecados. Pero mi corazón todavía está atado a esa falta de perdón. Mi corazón todavía está atado a esa traición y no quiero otorgarle el perdón a esa persona. O sea, no la perdono, no la quiero perdonar. ¿Qué dice Santiago? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores, o sea, esta persona que está con esa falta de perdón, purifique su mano. O sea, que esta persona que es pecadora purifique sus manos. Que se santifiquen los que tienen el corazón dividido. ¿Qué es tener el corazón dividido? Esto, es decir, a ver, si yo reconozco en Dios a mi Salvador y sé que Él me salva, me sana, me perdona, bueno, reconociéndolo a Él y reconociendo su amor, tengo que reconocer el segundo mandamiento más importante que deja Jesús, que es el de amar al prójimo como a mí mismo, como a uno mismo, y de la manera que Él nos ha amado a nosotros. O sea, sin división, con un corazón íntegro. O sea, que si me ofendiste, te perdono y punto. Aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque me duela, te tengo que perdonar. Por amor, por amor, te tengo que perdonar. Entonces dice, que tengan un corazón unido, no un corazón dividido. Reconozcan su miseria con dolor. O sea, que primero tengo que reconocer mi miseria, no mirar que el otro me traicionó. Primero reconocer cuántas veces yo he traicionado a Dios. Y Dios, de la misma manera, podría estar diciendo, yo a este tipo no lo voy a perdonar, porque este tipo me hizo esto y lo otro. No, no. Dios es ese Padre misericordioso que está esperando. ¿Está esperando qué? Que te acerques. Empieza así la palabra, acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Entonces, reconozcan su miseria con dolor y con lágrimas. O sea, dolete de tu pecado. Y sigue diciendo que la alegría de ustedes, esa alegría que minimiza todo, que no importa, que total Dios me va a perdonar. No, no. Que esa alegría, que es mentirosa, o sea, se transforma en llanto. O sea, se transforma en arrepentimiento. Se transforma en llanto. En tristeza. Y termina diciendo, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. O sea, reconoce que sos pecador delante del Señor y Él te exaltará. Supongamos que me digas, mirá, Franco, yo acabo de escuchar todo lo que dijiste, pero yo no tengo pecado. Yo no tengo pecado porque yo tenía pecado antes cuando era una persona, qué sé yo, que vivía una vida licenciosa, que vivía una vida de fraude, de corrupción, una vida de, no sé, de vicios. Pero yo ya me convertí, reconocí que Dios es mi salvador, me bauticé y por lo tanto ya no tengo pecado. ¿Es eso posible? ¿Es eso veraz? ¿Es verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Dice, primera carta apostólica del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Palabra del Señor. Entonces, ¿es viable, es veraz, decir, yo no tengo pecado? De acuerdo a la Biblia, el que obra de esa manera es un mentiroso. Y su palabra, la palabra de Dios no está en él. Y da un paso más, lo hace pasar a Dios por mentiros. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo acaba de decir. Lo acaba de decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Lo dijo antes el apóstol Santiago. Lo mismo que dice el apóstol San Juan, lo dice el apóstol Santiago. Arrepiéntanse, humíllense, confiesen sus pecados. Hay que confesar los pecados, los muchos pecados que tenemos. Ahora viene el nuevo interrogante. ¿Cómo hago para confesar mis pecados? ¿Lo hago con Dios? O sea, acá, en esta pieza, en este estudio. ¿Lo hago en la pieza de mi casa? ¿Lo hago afuera, en el campo, en la pata de un palo, en una planta? ¿O lo tengo que hacer con una persona? Como por ejemplo dice la Iglesia Católica. ¿Tengo que ir a un sacerdote? ¿Es eso bíblico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer para confesar mis pecados? ¿Lo hago con Dios? ¿O lo hago con un ministro de Dios? ¿Querés saberlo? Bueno, te lo comento en el próximo capítulo, en un nuevo día de este canal, tu canal Palabra Santa, en este hermoso programa sobre la salvación en Revelando la Verdad. ¡Chao! ¡Chao!